qué tal amigos de road running review estamos aquí para hacer un vídeo de comparativa entre dos modelos de la casa altra una casa que quizá no es muy conocida en españa pero que sigue entrando poco a poco a poco con un concepto bastante diferente como podéis ver a simple vista unas zapatillas realmente de diseño diferente con unas formas bastante particulares puede decirlo así y es que altra trabaja unas características principales de altra es que trabaja con una media suela con drop cero es decir es igual la distancia que hay entre el talón y el suelo como la distancia que al delante pie al suelo eso quiere decir que son unas zapatillas básicamente planas no quiere decir que no sean amortiguadas o que vayamos a rande de suelo como veis aquí son perfiles bastante altos y que iremos explicando poco a poco pero básicamente lo que hacen es favorecer el movimiento natural del pie deciros que las instinct 3.5 que tenemos hoy aquí se compararán contra las torín 2.5 las dos dos ediciones renovadas una marca que va como veis a medios no va a versiones enteras sino que va a versiones medias y instinct zapatillas que fueron la primera la primera modelo que sacaron al mercado con esta filosofía la marca altra de acuerdo y que básicamente defiende el natural running si vamos a ir por partes a per a perder las dos como veis aquí muy curioso una ver realmente ancho por la zona del antepie fijaros que incluso nos recuerda a los pies de un pato de acuerdo parece que nos vayamos a impulsar con algo de las torín 2.5 más ancho que el de las instinct 3.5 fijaros en este detalle y eso para qué es básicamente es para favorecer el movimiento natural la amortiguación natural del pie al impactar con la zona del antepie para que los dedos se expandan y de esa manera tengan amortiguación está en esta flexión y además estabilidad con la extensión natural de los dedos de acuerdo esto le llaman foot shape de acuerdo esta parte de aquí luego la otra parte del del upper en los dos casos ha sido un upper renovado con colores nuevos looks nuevos y que en la zona de torín en las torín perdón se ha alargado un poco más en el empeine para favorecer sobre todo el ajuste en la zona del medio pie también unos pequeños refuerzos en esta parte de aquí materiales algo más rígidas para sujetar la zona media de acuerdo si saltamos a la media suela fijaros en este detalle media suela como decidimos drop 0 no por eso tienen que ser menos amortiguadas perfiles de 26 milímetros en las torín 2.5 realmente alto de acuerdo y 23 milímetros en las instinct 3.5 igualmente torín 2.5 media suela combinación de la bound que es el compuesto más característico de altra con un material más convencional de eva sensaciones más más amables más suaves amortiguación más blanda separación separación del suelo no es una zapatilla para sentir sensaciones con el suelo realmente es amortiguado y te separa bastante del suelo en cambio las instinct 3.5 perfil un poco más bajo como decimos 3 milímetros más bajo sensaciones con el compuesto aban un poco más firmes y también algo más reactiva que juntamente con la suela ya veréis luego lo probaremos son algo más rápidas algo más reactivas las dos pensadas para entrenamiento para sumar kilómetros sin que te moleste nada todo lo contrario para que sea extremadamente cómodo el correr de acuerdo y sobre todo con las torín 2.5 mayores sensaciones incluso de amortiguación como veis cortes bastante bien marcados en esta parte de aquí es que otra de las renovaciones de esta versión es que la flexión es que la flexión es más agradable fijaros como me cuesta poco flexarlas de acuerdo eso tampoco se traslada en reactividad no son unas zapatillas rápidas en este caso las torín 2.5 pero en cambio si saltamos con los mismos cortes de flexión un poco menos a las instinct 3.5 nos cuesta un poco más flexarlas y además la salida fijaros como la salida es bastante más más rápida de acuerdo si saltamos a la suela suela característica en los dos casos fijaros como parece incluso la huella de un pie en el suelo y los dedos están divididos incluso de manera individual con cortes que han sido digamos más profundos en esta versión para favorecer lo que hemos dicho antes la flexión más profundos en las torín 2.5 algo menos en las instinct 3.5 de ahí quizá la relación entre mayor flexión en las torín 2.5 mayor reactividad en las instinct 3.5 suela que está recubierta de caucho no toda porque hay estas zonas que hay directamente en la bound por estas zonas de aquí también vienen recubiertas de caucho como veis el talón un poco más protegido como siempre para favorecer la durabilidad estas estructuras le llaman fútbol de acuerdo es la tecnología que usan que al final es el objetivo es favorecer el movimiento natural del pie en todo momento que la flexión sea lo más natural posible y que podamos correr con esas sensaciones obviamente de acercarnos a ir descalzos pero sin que el impacto sea igual de duro vamos a decir un poco los datos de las dos zapatillas torín 2.5 zapatillas de 135 euros 247 gramos algo más pesadas que las instinct 3.5 las cuales pesan 229 gramos tanto una como la otra son realmente ligeras para tener estas sensaciones de robustez y 130 euros para las instinct 3.5 esto es básicamente las diferencias de estos dos modelos que nosotros como siempre probaremos en road running review puntocom de manera individual y mientras animaros a seguirnos en nuestras redes sociales y si no lo habéis hecho ya suscribiros a nuestra newsletter hasta la próxima